El objeto de aprendizaje de esta semana, semana 5, tratará sobre una mirada analítica de los distintos modelos de comprensión de la discapacidad existentes a través de la historia. Para luego centrarnos en el modelo vigente y con más sustento teórico, que es el modelo social. ¿Qué es la discapacidad? La importancia de revisar estos modelos tiene que ver con lo siguiente. La manera en que percibimos o entendemos determinado problema conduce a desarrollar una serie de prácticas frente a él. Por ejemplo, si el modelo de comprensión de la discapacidad afirmaría que las personas con discapacidad no son aptas para la vida, para la vida, entonces mi acción frente a ellas va a ser excluirlas o prescindir de ellas. En ese sentido, vamos a comprender los distintos modelos que ha habido durante la historia, cómo llegamos al modelo social y cómo el modelo social coexiste o sigue coexistiendo con lógicas de modelos anteriores. Vamos a revisar tres modelos. El modelo de la prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. De manera muy concisa podemos señalar que estos tres modelos tienen vigencia hasta nuestros tiempos. Lo que no significa que no existe una evolución en la forma de comprender la discapacidad. En este sentido, el modelo social de la discapacidad propone una manera diferente de entender la discapacidad. Y está más vinculada a los elementos que sustentan la justicia moderna. Los derechos, la dignidad, como ya lo hemos visto. Sin embargo, este modelo social todavía coexiste con las lógicas de estos dos modelos. Prescindencia y médico rehabilitador. Entonces, vamos a poder comprender cada modelo. Antes que nada, es importante entender que la discapacidad es un hecho social. Es una construcción social que se inscribe sobre una situación específica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de construcción social? Es que hay como una suerte de sentido común en la sociedad que asume que es la discapacidad y que actúa frente a ella. Esto ha cambiado a lo largo de la historia. Pero a su vez, hay lógicas que han persistido y que actualmente coexisten. Vamos a verlo a continuación. El modelo de prescindencia, si bien puede existir actualmente ciertas lógicas y ciertos tratos hacia la discapacidad, lo vemos por ejemplo en tres grandes momentos. En la época en la época en que éramos nómadas, los seres humanos, o en la época espartana, o incluso en la Segunda Guerra Mundial. En este modelo se asume a la persona con discapacidad como un obstáculo para el avance de la sociedad. Es decir, su dignidad, su valor, se asume como inferior a las personas que no tienen discapacidad. Y esa inferioridad está en una lógica que asume, que genera un peso, un lastre o un retraso al avance de toda la sociedad. Así vemos, cuando existían los grupos nómades, una persona con discapacidad implicaba un retraso en el avance y en la movilización de los grupos nómades. Por lo tanto, la solución era prescindir de este lastre. Igual en Esparta, que se asumía el ideal humano asociado a la fuerza, a la belleza física, desde parámetros específicos, quien no cumplía con ese parámetro implicaba que tenía menos virtud, por lo tanto que podía prescindirse de él en la sociedad. Al igual que en la doctrina nazi, las personas con discapacidad se asumían como un retraso dentro de la evolución humana y una amenaza a esta raza inventada, creada como la raza superior germánica. Por lo tanto, se exterminaba. La prescindencia tiene que ver con prescindir, con exterminar, con eliminar de la sociedad a la persona con discapacidad por asumirse como un retraso. Tenemos el modelo médico rehabilitador, que podríamos decir es uno de los modelos que está más presente en nuestras costumbres y en nuestra forma de entender la discapacidad. Sin embargo, sabemos o vamos a ir descubriendo como el modelo social es el que está formalmente validado a nivel teórico, a nivel normativo. Sin embargo, a nivel de la cotidianidad y de los sentidos comunes, de las ideas prevalecientes, el modelo rehabilitador es el más presente. El modelo rehabilitador, médico rehabilitador, asume que la discapacidad tiene que ver con un problema físico individual. La discapacidad tiene que ver con una persona, ¿no es cierto?, con una problemática individual. Y esto es lo más marcado del modelo médico rehabilitador. La atención a la persona con discapacidad está en su rehabilitación. En curarla. Se ve entonces, socialmente, el problema de la discapacidad como un problema individual. Un sujeto que hay que normalizar, que hay que curar. No se tienen en cuenta las barreras sociales ni las estructuras sociales que invisibilizan o no dan oportunidad a las personas con discapacidad. El modelo médico rehabilitador, si bien es el que está más presente en nuestras ideas y en nuestras prácticas, ha sido, a nivel teórico, a nivel de fundamentos de justicia, reemplazado por el modelo social. Sin embargo, está más presente, fácticamente, ¿no?, en nuestras formas de relacionarnos con las personas con discapacidad y en las formas que se relacionan las instituciones privadas y estatales. El modelo médico rehabilitador concibe que la persona con discapacidad, ¿no?, La problemática fundamental de la discapacidad está en el individuo, ¿no? En un individuo que no alcanza los estándares, ¿no?, humanos, y que por tanto hay que corregir, hay que curar, hay que rehabilitar. Y al rehabilitar, estamos solucionando el problema. El problema está en el sujeto, que hay que curar, que hay que normalizar, que hay que intentar que se parezca lo más posible a este modelo estándar del humano. Tenemos ahora, entonces, al modelo social. El modelo social es la forma de entender la discapacidad y de proponer una serie de prácticas, ¿no?, ya sea individuales o institucionales, frente a ella, ¿no? Este modelo es el que constituye el marco jurídico y teórico de los documentos vigentes, ¿no?, normativos, ¿no?, que trabajan la discapacidad. El modelo social básicamente se centra en que la calidad de vida de la persona con discapacidad está centrada en su acceso a oportunidades, ¿no? Y el acceso a oportunidades, además del tema físico y de salud, tiene que ver con poder vivir una vida plena. Y la vida plena tiene que ver con acceder a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la política y a todos los demás derechos, ¿no?, de los cuales deben participar todos los seres de la sociedad. El modelo social, entonces, asume que la discapacidad es una problemática no del individuo, sino de la sociedad, ¿no?, que tiene que repensarse, ¿no?, y redefinirse y reorganizarse para producir entornos adaptados a la diversidad, ¿no?, a la diversidad humana. El modelo social asume que no hay un solo estándar del humano, que el humano es diverso, ¿no?, que el ser humano camina con dos pies, pero también con silla de rueda, que el ser humano ve con los ojos, pero también tiene otras formas de poder percibir la realidad, ¿no?, más asociada a los otros sentidos, ¿no? Por lo tanto, el modelo social propone, ¿no?, una forma de construir los entornos sociales, no solo físicos, laborales, también educacionales, en los cuales se pueda dar oportunidad, ¿no?, a la diversidad humana. Si hacemos una comparación entre el modelo social y el modelo médico rehabilitador, podemos ver lo siguiente, ¿no? El modelo social se basa en la variedad individual. El problema está en el individuo, que hay que tratar, que hay que normalizar. Ese es el problema fundamental, ¿no? La acción del modelo social, del modelo médico, ¿no?, es básicamente rehabilitadora. Tiene que ver con normalizar al sujeto, hacerlo lo más parecido al modelo estándar de lo humano, ¿no? Y el modelo médico asume sus prácticas como prácticas de cura. Por su lado, el modelo social ve la discapacidad no como un problema individual, sino como una situación. Como una situación social. Una situación social en la que existen barreras ante seres humanos que no, que son diversos, que son, que no están en función a este estándar de lo humano, ¿no? Entonces se basan entre la... su accionar está centrado en la relación entre el individuo y el contexto. El énfasis está en disolver barreras, barreras sociales. El disolver barreras sociales permite el desarrollo de capacidades humanas, el que podamos desplegar nuestras potencialidades, que las personas con discapacidad puedan desplegar su potencialidad humana. El modelo social se basa en criterios de justicia como los derechos, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. Como conclusión, entonces, podemos decir que el modelo social es un nuevo paradigma frente al enfoque rehabilitador. Cuando decimos nuevo, pues, es relativo, ¿no? Es un modelo que se ha ido gestando desde los años 60, ¿no? Dado el movimiento activista de las mismas personas con discapacidad, ¿no? Este modelo social está basado en un enfoque de derechos humanos, como se ha dicho anteriormente. Ve el problema como la situación social, no como el rasgo individual, ¿no? Por lo tanto, la discapacidad tiene origen social. Y las políticas y las normas, ¿no? Basadas en el modelo social, en los documentos que vamos a ver más adelante, ya sea en la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad como en la Ley para Personas con Discapacidad del Estado peruano, ambos documentos están basados en el modelo social, ¿no? Y establecen que toda la normatividad, ¿no? Apunta a la igualdad y a la no discriminación, a la eliminación de barreras. Entonces, se sustenta un enfoque de derechos, fundamentalmente. Gracias. Y también en el modelo social, con la lista de Derechos para Personas con Discapacidad, Gracias.